Welcome to the Kevin, the producer studio Yo no sé lo que me has hecho mi mujer Que desde aquella vez Solo pienso en tenerlo a usted Con ese vibe, baby Mamacita yo no sé qué hacer Quiero estar contigo, adueñarme de tu piel Baby Yo sé que tú también lo quieres hacer Entiendose que esperamos de una vez Baby, me gusta cuando te mueves Baby, tú me mueves Que su beso no se da otra vez Ven que te quiero muy Y yo no loco, loco por ahí Te llamo y no me respondes Regalamos una noche más Que yo quiero tenerte en mi cama Que no diga nada Yo sé que te gusta, mami, no te da la santa Una noche de calor Venga con el alcohol Si no te enamores, quito nada de noche Yo no sé lo que me has hecho mi mujer Que desde aquella vez Solo pienso en tenerlo a usted Con ese vibe, baby Mamacita yo no sé qué hacer Quiero estar contigo, adueñarme de tu piel Baby Yo sé que tú también lo quieres hacer Entiendose que esperamos de una vez